El pasado simple, parte dos. The simple past, part two. Verbos regulares que termina con I solo tiene que agregar D para formar el pasado simple. Regular verbs that end with E just add D to form the simple past. Esos verbos siguen las mismas reglas de pronunciación que vimos en el parte uno. These verbs follow the same rules of pronunciation we saw in part one. Verbos que termina en D-E-D o T-E-D se pronuncia E-D como id. Verbs that end in D-E-D or T-E-D you pronounce E-D like id. Aquí hay algunos ejemplos de verbos en el presente y el pasado en inglés. Decidir en el presente decide, en el pasado decided. Odiar en el presente hate, en el pasado hated. Crear en el presente create, en el pasado created. Calificar en el presente grade, en el pasado graded. Descolorarse en el presente fade, en el pasado faded. Ejemplos. I graded the homework yesterday. Yo califique la tarea ayer. We graded the papers last night. Nosotros calificamos los papeles anoche. Ellos calificaron los proyectos la semana pasada. You graded the essay last night. ¿Tú calificaste el ensayo anoche o ustedes calificaron el ensayo anoche? He graded the test last Tuesday. Él calificó el examen el martes pasado. She graded the quiz last week. Ella calificó la prueba la semana pasada. Verbos que termina en un sonido vocalizado, se pronuncia ed como d. Vocalizado quiere decir las cuerdas vocales vibran. Verbs that end in a vocalized sound, you pronounce the ed like d. Vocalized means vocal cords vibrate. Aquí hay algunos ejemplos en el presente y el pasado. Afectarse. En el presente. Shave. En el pasado. Shaved. Sonreírse. En el presente. Smile. En el pasado. Smiled. Vivir. Live. En el presente. En el pasado. Lived. Cerrar. En el presente. Closed. En el pasado. En el pasado. Closed. Llegar. En el presente. Arrive. En el pasado. Arrived. Ahorrar o salvar. Save. En el presente. En el pasado. Saved. En el presente. Ejemplos. I saved the dog two days ago. Yo salvé el perro hace dos días. You saved 84 cents today. Tú ahorraste 84 centavos hoy. O ustedes ahorraron 84 centavos hoy. We saved the boy last week. Salvamos el niño la semana pasada. They saved a lot of money last year. Ellos ahorraron mucho dinero el año pasado. He saved money in the bank for two years. Él ahorró o guardó dinero en el banco por dos años. She saved the children yesterday. Ella salvó a los niños ayer. Verbos que terminan en un sonado no vocalizado. Se pronuncia ED como T. No vocalizado significa que las cuerdas vocales no vibran. Verbs that end in a voiceless sound pronounce the ED like T. Voiceless means that vocal cords do not vibrate. Aquí algunos ejemplos van a ver los verbos en el presente y el pasado. Bailar en el presente dance. En el pasado danced. Hornear o cocinar en el horno. Bake en el presente. En el pasado baked. Teclear por ejemplo teclear en la computadora. En el presente type. En el pasado typed. Typed. Borrar. En el presente erase. En el pasado erased. En el pasado erased. Y gustar. En el presente like. En el pasado liked. I danced last night. Yo bailé anoche. You danced yesterday. Tu bailaste ayer o ustedes bailaran ayer. We danced last week. Nosotros bailamos la semana pasada. They danced last night. Ellos bailaran anoche. He danced last Friday. Él bailó el viernes pasado. She danced two days ago. Ella bailó hace dos días. Heееep. Ellos bailarán las bajas. Ella bailará las minorías ¿es lo harásiendo más? Un 푸 прыgad ahí atrás. Si, se trata de rellenar la esconda.